¡Mmm! ¡Estas telarañas de chocolate están de susto! ¡¿Eh?! ¡Oh! ¡Socorro! ¿Qué pasa? ¿Dónde estaba? ¡Estoy aquí! ¿Por qué has gritado? ¡Ni que hubieses visto un humano! ¡Ha sido mucho peor! ¡Me ha atacado un ejército de criaturas tenebrosas! ¡Mirad! ¡Ahí están! ¿A eso llamas tú criaturas tenebrosas? Un poco enfadada sí que están. Quizás el hecho de que estuviese comiendo telarañas de chocolate ha influido un poco. ¡Ay, amiguitos! Creo que es culpa mía. ¿Tuya? ¿Por qué? Todo el mundo sabe que las mansiones encantadas se limpian una vez cada mil años. Justo ayer era el día de limpieza y... ¡se me olvidó! Ahora las arañas se han adueñado de la mansión. ¡Y con razón! No te preocupes, Bruna. Entre todos dejaremos la mansión tan brillante como los colmillos de Lily. ¡Genial! Pero... ¿por qué hacerlo nosotros cuando podemos limpiar con hechizos? ¿Eso se puede hacer? En menos que aúlla un lobo. Venga, empezaremos por el salón. ¡Dientes de visón y pepitas de melón! ¡Devolvedle el brillo a esta habitación! Aquí quedaría genial un sofá para tumbarse y despiezarse. ¡Eso está hecho! ¡Y brilla en la oscuridad! ¡Me encanta! Quitamos todo y no dejamos nada para que esta sala se quede ordenada. ¡Hola! Oye, Bruna. ¿Qué tal se le dan a tus hechizos cocinar? Eres terroríficamente glotón, Boo. Colmena de abejas, ristra de hormigas. ¡Que aparezca una mesa llena de comida! ¡Esta comida parece deliciosa! Sí, pero no podrás comer hasta que hayamos terminado. Rápido, subamos a la otra planta. ¿Subir? ¿Cómo? Oso que se levanta y gato que se espanta. ¡Quiero subir a la otra planta! ¡Un ascensor! Yo primero, yo primero. ¡Me vampi encanta! ¿Quién es el siguiente? ¡Yo, yo, yo, yo! Oye, Bruna. La mansión está quedando realmente aterradora. Pero, ¿no crees que al Club de las Seis Lunas le vendría bien tener una pista de baile? ¡Cleo! ¡Es una idea monstruosa! ¡Medallón de momia azteca! ¡Transforma esta biblioteca en una discoteca! ¡Terrífica! ¡Qué pasada! ¿Esto que ven mis ojos es un sarcófago para DJs? ¡Mola, eh! La mansión ha quedado terrorífica. Terrorífica se va a quedar la comida que se está enfriando abajo. ¡Me pido el guiso de serpiente! ¡Eh! ¡Pero la empanada de escarabajo es mía! ¡Vamos, Lily! ¡Te estamos esperando! ¡Ya estoy! ¡Perdón! Pero, ¿dónde vas con todo eso, Lily? Es que no puedo ir al pantano espeluznante y no llevarme mi kit de Monster Talker. ¡Tengo que grabarlo todo! ¡Lo que nos espera! Hoy será un gran día para el Club de las Seis Lunas. ¿Preparado, Boo? ¡Sí! ¡Seré el mejor copiloto de la historia! ¡Seré el mejor copiloto de Monster Talker! ¡Ahora verás! ¡Ya hemos llegado! ¿Ya? ¡Vaya! ¡Se me ha hecho súper corto! ¡Guau! ¡El pantano espeluznante es lo más! ¡Ay! ¡El sol está muy fuerte! Yo he traído protector solar de factor 50.000. Especial para vampiros. ¿Quieres? ¡Ay, sí! ¡Menos mal que llevas de todo, Lily! Tablas de sud, listo. Hamacas, listo. Picnic, y listo. ¡Sólo falta una cosa! ¿Qué falta? ¡Es una sorpresa! ¡Mirad lo que pasa si quitamos el techo de la van! ¡Mola, eh! Terrific. ¡Qué chulo! ¡Cleola Terrific, Van! ¡Es lo más! ¡Por cierto! ¿Quién se viene a surfear las olas? ¡Yo, yo! ¡Esperad! ¿De qué olas habláis? ¡Es un pantano! ¡Es verdad! ¡Que no cunda el pánico! ¡Yo lo soluciono! ¡Monstruo del pantano! ¡Queremos disfrutar! ¡Danos marea y olas para surfear! ¡Sí! ¡Yeah! ¡Cómo mola surfear en el pantano! ¡Mírame, Boo! ¡Soy una experta! ¡Menuda experta! ¿A quién le apetece un paseo en barca? Lo siento, yo me quedo a tomar el sol. Y yo estoy preparando el picnic para después. ¡Espera, Lily! ¡Yo me apunto! ¡Qué guay es ir en barca! ¡Pero más guay es tirarse por el tobogán! ¡Yujú! Ahora me toca a mí. ¿Cómo está el agua, Lily? ¿Lily? ¡Ahhh! ¡Tiburón! ¡Oh, no! ¡Lily! ¿Dónde estás? ¡No quiero irme sin ti! ¡No me comas, tiburón! ¡No me comas! ¡Yo solo tengo huesos! ¡Socorro! ¿Lo has grabado para Monster Talk, Lily? ¡Por supuesto!